Llegó un momento en que era ya tal la confianza que yo tenía en mí mismo que era ya muy raro que tuviera pues una niña Esto es lo que suele ocurrir y que es una cosa en la que insisto Lo más importante es tener confianza en uno mismo cuando uno coge un carácter giratorio y una caña de repartición, ¿no? Tener confianza, no pensar ¡Ay, ay, que voy a romper! ¡Ay, que voy a romper! Entonces... Yo vivía en aquel entonces en Gabanera y en Gabanera me desplazaba a la playa más cercana y allí pues casi más que pescar ya practicaba lanzanillas Esto fue llamando la atención a los pescadores que había por allí que decían que lo que hace con este carrete esto es para hacer el curricán, etcétera, etcétera Y bueno, cuando dieron ya las distancias de la técnica que se utilizaba que tampoco habían visto pues se empezaron a interesar Y así, poco a poco muy poco a poco pues se fue formando un grupito uno ya empezó a comprar el carrete aquí otro empezó a comprar las cañas ¿Quién había en este grupito? En este grupito hay dos personas una de las cuales está siempre permanentemente con nosotros se llama Miguel Barrio y otro que se llama Juan Ginés a este chico me dediqué muy a fondo con él porque tenía la ventaja yo ya estaba aquí al lado tenía la ventaja de que podía venir todas las tardes a la planta y entonces nos asistía a menudo y yo con mucha paciencia le explicaba lo que yo sabía los errores que competía y poco a poco llegó a convertirse en el que hasta hoy para mí es la persona que más ha dominado el tono algo realmente increíble tenía talento para esto, ¿no? talento, pasión, sobre todo, pasión cuando yo no iba a la playa él iba y seguía practicando, practicando se convirtió en un verdadero experto capaz de ir a competir con quien fuera desgraciadamente su chico falleció bueno, hasta aquí he explicado un poco mi desarrollo en este mundo voy a hacer muy amplio pero yo creo que es lo suficientemente claro de que el mundo del casping me entusiasmó y que intenté llegar pues al fondo de la cuestión buscando los lugares y las personas en este caso los ingleses que eran los reyes del mundo en este terreno, ¿no? posteriormente, como sabéis pues todo el mundo ha utilizado el péndulo intenta utilizar el péndulo para avanzar el péndulo lo curioso del péndulo, y se lo cuento porque es una realidad con un templo es que en ese mismo año que he comentado que estuvo allí que en el 73 se celebró en Scarborough, en el norte de Inglaterra el campeonato del mundo de casting al que asistieron por primera vez los chutafricanos los chutafricanos se llevaron todos los premios lanzando desde el suelo y lo que quiero destacar es que los ingleses una vez se acabó el campeonato del mundo se reunieron todos los campeones de allí y dijeron nos han pasado por la piedra tenemos que hacer algo para conseguir superar a los chutafricanos ¿qué podemos hacer? y de ahí nació el péndulo se dio en cuenta de que el péndulo que en alguna parte del norte de Inglaterra lo hacían pero no trascendía no salía de allí empezaron todos a practicar el péndulo hasta el punto de que ya en el siguiente campeonato del mundo y en los sucesivos posteriores los ingleses pueden siempre tanto a nivel individual como de equipo los campeones del mundo con el tiempo como siempre ocurre en todas las cosas siempre surge un fenómeno en este momento es el belga tanimo en pop pero los ingleses siguen siendo los reyes del carrete giratorio y de las cañas de repartición las cuales como supongo sabéis está la famosísima Ciflens caña desarrollada por un lanzador también fuera de serie que se llama Terris Carlos bueno yo creo que este es un principio para que tengáis un poco una idea sobre este tema ahora mismo me encuentro con Carlos gracias